De los casi 2.000 taxis que hay en Chetumal, solo el 19% está trabajando, pero es por acuerdo entre choferes y concesionarios. Por el riesgo de contagio del coronavirus, los usuarios disminuyeron hasta en un 90% en promedio, lo que impide a los martillos juntar la liquidación diaria. El secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, Sergio Cetina Valle, dijo que este gremio es el sector de la población más afectados de todos los trabajadores en general. Señaló que el servicio se está otorgando en su mayoría por radiotaxi, lo que evita que los taxistas ruleten y gasten gasolina. Derivado de la contingencia y la pandemia hoy que estamos viviendo, creo que los taxistas tampoco no somos inmunes, no somos robots, no somos de piedra ni plata. Claro que está repercutiendo ya drásticamente en la economía de los taxistas. Si todos nos dicen que nos quedemos en casa, si todo el gobierno dice que nos quedemos en casa, yo te pregunto, si el taxista vive al salir día a día a las calles a ganarle sustento, ¿cómo consideras que esté nuestro gremio? Lógico que está devastado, está en condiciones que nunca se habían visto, y no solo nosotros, amigo. Ustedes, los periodistas, los que viven día a día, el ambulantar, el tortillero, el paletero, el granizadero, el que vende empanaditas. Yo creo que a todos nos está atropegando esto, amigo. Y no hay poder humano y poder económico que pueda solucionar esto. Aquí el detalle es seguir las recomendaciones y esperemos que pasemos a un mejor término. Lógico que las cosas materiales se van a recuperar de una manera gradual o largamente como ha sucedido cuando existen este tipo de fenómenos inusuales y este es algo nunca visto en la humanidad. Yo creo que te lo dejo a tu criterio, yo creo que a todos le pega. Como un apoyo a los operadores se gestionaron a través del Sucha 1.200 despensas adicionales a las que entrega el gobierno de Quintana Roo. Juntos saldremos adelante. Gobierno de Quintana Roo.